La cita del día de hoy una vez más te hará conocer tus miedos. Prepárate para lo aterrador, para lo escalofriante. Hace una semana a través de la cuenta en pantalla se compartió un inquietante registro. La historia detrás de esta grabación se detallaba bajo la siguiente descripción que el propio autor compartía. Hace una semana los vecinos que se encontraban aquí desalojaron este domicilio. Ellos manifestaron que alguien se encontraba dentro de esta. Escuchamos sonidos y fuimos a investigar y nos encontramos con esto. Muy atentos con lo que pudieron grabar aquella noche pues pareciera como si alguien, alguien estuviese detrás de la ventana momentáneamente. en la ciudad de México. En la ciudad de México. ¡Abre! ¡Abre! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, ya, ¿qué no hay? A ver, pasa, pasa. Pero no hay alguien, pues. Pasa, pasa, pasa. Tranquilo, tranquilo. Pero si quiero grabar, pú. No, espérate, te dejo aquí. Oye, si movimos todo. Aníbal, ¿movimos todo o no? O sea, yo le pego unos palos a la cama. Pero no... No, no hay manos de mujer. No, no hay manos de mujer. De hombre. ¿De hombre? Sí. Pero cómo, si me subimos. Era mujer, la ceja, la espétera. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a echar la mano, vos! ¡Vamos a echar la mano, hombre! ¡Llamado a los pacos! Yo se la podí llamar, pú. ¿Pudí llamar a los pacos? ¡No lo podí llamar, pú, hermano! ¡No lo podí llamar, pú, hermano! ¡No lo tenéis los videos! 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 No, aquí tienen que venir, pú, joder. Tienen que hacer una investigación, pú. Habíamos entrado y no había nadie. ¡Ahí está, ahí está! ¡La esquina! ¿A dónde? No, si no está. Sí, quedó la mano marcada. ¿Se muestra, otra vez? ¡Muéstrate, a ver! ¡Muéstrate, muéstrate! ¡Dale, dale, a ver! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate, dale, a ver! ¡Dale con tu fuego, dale! ¡Oh, conchito madre! ¡Justo miré para arriba de la calle! Sí, la calle está con la pura frente. Y le habla el nico y se asoma completa, güeyón. Pero se ve como una sombra así, así. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, ahí está, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, conchito madre! ¡Hola, muéstrala cara! ¡Muéstrala, muéstrala! ¡Oh, conchito madre! ¡Muéstrate! ¡Oh, conchito! Hermano, se asomó la cara en mano y la mano. ¡Mírala, ahí está, mira! ¡Ahí está, mira! ¡Muéstrate, muéstrate! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Arrucátelo! ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste, hermano? Mira? ¡Muéstrate! ¡Mírala, ahí está! ¿Lograste verlo? No te preocupes, enseguida sabrás de lo que hablaban. Una escalofriante silueta se hacía presente a través de la ventana, pero lo que más llama la atención es que los testigos aseguran el haber visto después de esto la aparición de un niño. Esto resulta escalofriante debido a que se sabe que, si alguna entidad adopta la forma de niño, se trata más bien de una entidad del bajo astral, una entidad maligna que adoptan la forma de niños, sobre todo para ganar tu confianza y que no les echen de lugar. Así es que ya te imaginarás que fue lo que pudo haber visto la familia que habitaba en esta casa que les hizo salir huyendo de ella. El siguiente caso seguramente te inquietará. Imagina que llegas a tu casa, escuches un ruido en la cochera. Descubres un extraño objeto tirado, al acercarte y revisar de qué se trata, te topas con algo escalofriante. Muy atentos. Empiezo a grabar porque acabamos de llegar a la casa, escuchamos un ruido fuerte, salimos, no hay nadie, pero vemos una bolsa. El perro está un poco inquieto. Es como un trapo. Un trapo, una bolsa que no estaba. No hay nadie afuera. Y no hay nadie afuera, agárrame. Voy a ver qué es lo que es. Y el perro estaba bien inquieto, bien chillón. ¿La agarra con la mano? No, pues no. A ver, espera, espera. ¿Qué es eso? Una carta. ¿Cómo es una carta? Una foto. Con la cara resgada. ¿No eres tu? No. No, no, no lo agarres con las manos. Una cabeza de un juguete. No, Ángelo, eso es malo, güey, no puedes agarrar las cosas con las manos. Hay huevo en eso, Luis, hay huevo. Qué asco, güey. Una cadena. No, no agarres nada. Nada más con un palito mueve. ¿Sabes qué me preocupa? Que está la niña y esté esto acá. Espérate, pues ya. ¿Qué es esto? Es que sabes que eso es como mujería. Me partí el muñeco. A ver, voltealo, voltealo. ¿Qué es un arete? No. No agarres nada. No, no, si tiene huevo. Sácalo, sácalo, sácalo. No, ¿sabes qué? Lo voy a quemar todo esto. Sácalo, sácalo. Extrañas manifestaciones comenzaron a suceder en casa. Muy atentos. Miren, empiezo a grabar porque van tres noches seguidas que me menean en la puerta, pero especialmente el llavero, ahorita está quieto, pero se empieza a menear de la nada. Miren, 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 miren. Ahí como que se ve que se está, este, que se está empezando a menear y no hay aire, no hay nada. No me, no me explico. Me voy a parar para que vean este. Misteriosamente, el audio comienza a distorsionarse mientras se acerca aquello. No hay hilo. No puede ser aire porque la ventana está cerrada, entonces ya van días que me pasa lo mismo. No sé, no sé a qué se deba, pero hay veces que hasta la puerta, este, me la menean. Ahorita ya se quedó quieto. Pero sí, de vez en cuando, no sé por qué siempre, siempre a partir, miren, 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 miren. A partir de las 12 como que, como que me lo menean, ¿ya vieron? O sea, no hay aire, miren, 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 miren. No hay aire ni nada. Me voy a parar otra vez a pararlo. Porque sí, este, son tres noches seguidas las que, las que está pasando esto. Entonces, no me da miedo ni nada, pero me intriga, o sea, ¿por qué? Antes no pasaba y ahorita empieza a pasar. Te repito, no hay hilo. No hay, este, no hay truco, no hay nada. Entonces aquí, estoy solo, ya me estoy en mi casa. No hay nada, entonces no sé qué, este, a qué se deba esto. O sea, no, no hay, no hay nadie. Pasarían seis meses transcurriendo con total tranquilidad. Sin embargo, de la noche a la mañana, esto es lo que comenzaba a suceder en casa. Después de seis meses, estoy solo otra vez y empecé a escuchar ruidos abajo. Qué raro está eso. Por eso es que empecé a grabar. No sé si ustedes lograron escuchar algo. Pero yo sí. Yo sí y estoy solo en la casa. Ya habían sido seis meses que no, que no, este, pasaba nada. Clarito lo escuché aquí abajo. Pero no. Y el refri estaba cerrado. Voy a dejar todo prendido. Porque sí, me está, me está dando miedo esto. Y sigo escuchando ruidos. Sí, se venía, sí, se venía esto, ¿sí vieron? Se venía todo esto. No, voy de salida. Aquello parecía haber vuelto. Hay quienes incluso comentaban que, justo cuando se acerca a cerrar la puerta del refrigerador, escuchan un extraño lamento. Pero esto era tan solo el comienzo. Observen atentamente la siguiente grabación. Noten cómo nuevamente la interferencia en el audio se hace presente. Ya me dirás en los comentarios si lograste ver algo durante esta grabación. Muy atentos. Empiezo a grabar porque escuché ruidos en la parte de arriba del barandal. A ver si escuchen. Como que cierran y abren las puertas. La verdad que no quiero subir. El día de hoy no tengo nada de protección, no traje nada de protección. Y se siente el ambiente pesado. Como pueden ver, las puertas están cerradas. Hay quienes mencionan que mientras subía las escaleras, pudo observarse la silueta de una mujer tras la puerta del baño, tal y como si vistiera una bata de hospital. El caso aún continúa su curso. Así es que en los próximos días estaré al pendiente para traerles más actualizaciones. Mientras tanto, ¿qué creen que pueda estar viviendo en esta casa? Lo más probable y tal y como muchos lo señalan, puede tratarse de un trabajo oscuro luego de haber encontrado aquello en la cochera. La siguiente grabación corre a cargo de Megan Stevens. Lo que estás por ver es que se trata de la grabación de esta mujer estadounidense quien, estando hospedada en un hotel, comenzó a notar algo escalofriante en su cama justo antes de ir a dormir. He sat en la caja. I don't know, it was really weird. He was like, somebody sat down on it. What the... Did you just see that? He went back up. Oh no. No. Hey, I'm trying to sleep here, in this bed. So, uh, can I sleep here, in this bed? I need it. So, Eric, I'm done. 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 En aquel instante, parecía haberse grabado el grito de una persona pidiendo ayuda. Las historias cuentan que incluso los Skinwalkers intentan llamar la atención de sus víctimas a través de estos gritos, en espera de que curiosos acudan al llamado. Cabe señalar que luego de haber escuchado aquello, Owen intentó simplemente en pensar en que aquel sonido había sido producto de un animal salvaje. Pasaron los meses y la audiencia le pedía a Owen que visitara aquella zona del bosque una vez más. Owen, un tanto desconcertado, pero también con la curiosidad de desentrañar ante qué se había enfrentado aquella vez, decidió emprender nuevamente camino después de un mes y medio desde su última visita. Temo decirte que en esta segunda ocasión, las cosas fueron aún más escalofriantes. No temas, repito, no temas. Pasaban los minutos y las cosas parecían escalar hacia el aterrador. Muy difícil. Muy bien. Casi, este trail se fue hacía mucho tiempo. Toda la oportunidad de deseclarar represents lo más fácil. La línea se fue muy tranquility y las freno de deseclarar. That was my cue to leave. Algo se encontraba ahí, a metros de Owen, justo cuando llegaba hacia aquel cruce de caminos. Era como si se tratara de una extraña criatura que había notado ya la presencia de Owen, pues en cuestión de segundos parecía observarlo fijamente. Owen, ante el desconocimiento de lo que estaba a metros de él y que en sus propias palabras no era para nada semejante a algún animal salvaje o algo conocido, decidió dar media vuelta y retirarse del sitio. ¿Qué crees que pudo haber sido aquello? ¿Crees que realmente Owen se encontró a tan solo metros del nombrado Skinwalker? ¡Suscríbete al canal! Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.